Pido que sean buenos, puros, castos y virginales, pero por lo menos que no tengan la desfachatez de venir a defender cosas en las que no creen. Mucho nos ayudaría la oposición que se acabara de quitar la máscara y asumieran que son discriminadores, que son homófobos, que son racistas, que son clasistas, que son traidores al pueblo, que son vendepatrias, que son ignorantes. Pues así les da esta arrastrada el diputado Noroña, los dejó con ganas de llorar y les rompe el hocico a cada uno de ellos. Pues amigos, el diputado Noroña menciona que en la derecha son homófobos, clasistas, racistas. Esto pide a opositores que terminen de ya quitarse la máscara. En otro segmento de video, esto también mencionó, escuchemos. No odian a López Obrador, no odian al compañero presidente, odian a quien sirve al pueblo, odian a quien defiende al pueblo, odian al pueblo. Deberían ir a hacerse una atención urgente psiquiátrica porque su odio es verdaderamente enfermizo y preocupante. Bueno, no solo comentó esto, pero vamos la participación completa de lo que dijo el diputado Noroña. Así se vivió en el Congreso. Antes de iniciar, diputada presidenta, quisiera pedir a la mesa si pudieran leer el significado de sofisma de la Real Academia Española. De lectura a la secretaría, por favor. Sofisma. Sofisma. Razón o argumento falso con apariencia de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada secretaria. Adelante, diputado Noroña. Gracias, diputada presidenta. Inicio. Efectivamente, Acción Nacional viene a usar un sofisma para cerrarle el camino a seres humanos que puedan encabezar la CONAPRED y justo con un argumento discriminatorio. ¿Cuál es el requisito académico que tienen las diputadas y diputados pañaguados o cualquier legislador representante de la nación para estar en esta soberanía, que es la más alta dignidad que puede tener el pueblo de México? ¿Cuál es el requisito? Ninguno. ¿Académico ninguno? No importa la formación. Ha habido algunos racistas, clasistas que han venido aquí a pedir títulos universitarios, como si los títulos universitarios quitaran lo racista y lo clasista. Entonces, representantes de la nación, una honra enorme. Para ser presidente de la República, que es el más alto cargo y la más alta honra que puede tener un ciudadano o ciudadana mexicana, tampoco hay ningún requisito académico. Se entiende que para determinados perfiles sea necesaria cierta preparación, pero para CONAPRED pedir que haya un título universitario no sólo es un rasgo discriminatorio, sino es un franco abuso. Yo me acuerdo cuando fui diputado en la 61ª legislatura, mi última intervención se discutía el darle seguridad social a las parejas del mismo sexo y oía a los paneaguados en tribuna decir que eso impactaba en el presupuesto del Seguro Social. Y yo les decía, a ver, explíquenme esto, si una pareja heterosexual se casa no impacta el presupuesto, pero si es de la diversidad, sí impacta. No sean hipócritas, les dije, suéltense el pelo, reconozcan quienes son de diferente orientación sexual y yo voy a defenderlos y hacer que nadie los discrimine ni los persiga por su orientación sexual. De igual manera, yo les digo hoy que para el año 3050 que puedan volver a gobernar, puede ser que alguien de su movimiento no tenga un título universitario y… Permítame, diputado Noroña. Para ver si le puedo hacer una pregunta al orador, si puede consultarlo, señora presidenta. Diputado Noroña, ¿acepta que el diputado Robledo le pueda hacer una pregunta? Encantado. Adelante, diputado. Hace unos 35 años, más o menos, el insigne reconocidísimo jurista Ignacio Burgoa, en una conferencia en la UNAM, hizo una declaración que llamó mucho la atención. Él proponía una reforma a la Constitución para que los diputados, las diputadas, tuvieran un título universitario. ¿Qué opina, señor orador? Bueno. Adelante, diputado Noroña, con su respuesta. Bueno, justo estaba comentando que es un acto de discriminación, porque la formación académica no necesariamente da una mejor preparación, porque la formación universitaria… Yo sí creo que la universidad le cambia la vida, es una… hay que abrirle las puertas a las hijas y a los hijos del pueblo a la formación universitaria, pero muchísima gente, por pobreza, por desigualdad, por injusticia social, se le han cerrado todos los caminos. Y tienen una enorme preparación, aunque no tengan formalmente una preparación académica. Se discrimina aquí, por ejemplo, a los autodidactas. Hay gente que estudia por su cuenta, que se prepara de manera personal, que desarrolla una enorme capacidad intelectual y humana sin haber acudido a las aulas de la formación académica formal. Yo, otra vez, volvería a hablar de mi abuela materna, una indígena náhuatl que tenía tercero de primaria, María de la Luz Velázquez Villalobos, y era una mujer de una sabiduría, de un carácter y de un humanismo impresionante. Ella, si quisiera encabezarla con APRED, no podría hacerlo nunca, aunque tuviera toda la capacidad para hacerlo, porque según aquí la derecha no cuenta con los títulos. Ahora, los títulos universitarios se convierten en los títulos nobiliarios de antes. Ahora, en un país de iguales, resulta que un título académico te da una condición de superioridad cuando la Constitución plantea la igualdad de todas y de todos. Porque efectivamente, por más que la derecha le subleve y le revele, todas y todos somos iguales, todas y todos valemos lo mismo. Nadie vale más por su orientación, o menos por su orientación sexual, por su sexo. Todavía hay machinrines que piensan que valen más que las mujeres, todavía hay ignorantes que piensan que valen más por su color de piel. Solo les falta venir a legislar que tengan que ser pálidos quienes encabecen las instituciones de la República, que tengan que ser machos calados, decía alguien por ahí, bueno, no sé. Eso cada quien sabrá. Que tengan que ser arios quienes puedan encabezar las responsabilidades de las instituciones públicas en la República. Deben leer la Constitución donde dice que todas y todos somos iguales y todos y todos tenemos los mismos derechos. Reitero, se entiende que se pueda para algún… Miren, compañero presidente López Obrador sostiene que el mejor secretario de Hacienda que ha habido era licenciado en Derecho, no era economista. Y alguien pudiera plantear aquí la exigencia absoluta y estricta de que tenga que ser economista. Muchos de los presidentes de la República surgidos de la Revolución salieron del corazón del pueblo sin ninguna formación académica. ¿Quién podría negarle, más allá de la simpatía o antipatía que tengan con ese personaje, ¿quién podría negarle la brillanteza Álvaro Obregón, que era un hombre que conocía el alma humana como pocos, que tenía una memoria privilegiada impresionante y que no tenía un título universitario? O Adolfo de la Huerta, que era creo que de formación pianista y que fue uno de los mejores secretarios de Hacienda y un espléndido presidente interino de la República. O el general Lázaro Cárdenas, que yo no sé qué formación académica tenía, pero larga vida el general Lázaro Cárdenas, enorme patriota, gigante de la revolución mexicana y ejemplo de nuestra patria. Ciertamente, Benito Juárez García hizo la hazaña en pleno siglo XIX de a los 11 años ser analfabeta, hablaba sólo su idioma zapoteco, hizo la hazaña de titularse abogado, pero nunca hubiese sido requisito para que él fuera el presidente ese título de abogado, aunque le abrió el camino para la presidencia de la Corte, ciertamente. Y qué grande ese hombre que no sólo estudió Derecho, no sólo fue regidor de Oaxaca, gobernador de Oaxaca, presidente de la Corte, presidente de la República, sino además restauró la República cuando los tatarabuelitos de los paniaguados que hoy quieren discriminar al pueblo se fueron a Europa a traer a Maximiliano porque decían que no nos sabíamos gobernar, que no podíamos gobernarnos y que querían un príncipe extranjero. Y trajeron a Maximiliano, que era alto, rubio, ojo azul, barbado, dicen que guapo, a mí si me gustaran los hombres no me parecería guapo, pero queda aquí en sus gustos. Y fue ese indio zapoteca, ese indígena zapoteco el que con el apoyo del pueblo logró la hazaña que parecía imposible, restaurar la República. Deputado Noroña, me gustaría que me indica cuando termine, concluya con la pregunta, por favor, con la respuesta a la pregunta que le hicieron. Todavía no concluyo, es que agarré inspiración, pero ya voy a terminar. En la reforma constitucional en materia eléctrica, otra vez dicen lo mismo, que necesitamos de los extranjeros, que necesitamos del capital extranjero, que no podemos solos, que Comisión Federal de Electricidad no puede hacerse cargo de la tarea, solo les falta que le pidan un título universitario a la Comisión Federal de Electricidad. Y están defendiendo a las empresas extranjeras que producen el 83% de la electricidad con petrolíferos, farsantes, simuladores, fariseos, sofismas utilizan. Termino entonces mi respuesta. Yo creo que quien vaya a encabezar con APRED no necesita más título que el de ser un ser humano con voluntad de servir a la patria y con un enorme cariño a su pueblo. Me parece que ese debería ser el requisito fundamental. Terminé la respuesta, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Noroña. Continúe con su intervención, por favor. No debería ser un requisito mínimo para ser diputado, amar a la patria, tener compromiso con el pueblo, asumir que es el pueblo el que paga nuestro ingreso y que a él deberíamos servir. No debería ser un requisito mínimo que no hubiese hipocresía, que no hubiese doble moral, que se asumiera, no pido que sean buenos, puros, castos y virginales, pero por lo menos que no tengan la desfachatez de venir a defender cosas en las que no creen. Mucho nos ayudaría a la oposición que se acabara de quitar la máscara y asumieran que son discriminadores, que son homófobos, que son racistas, que son clasistas, que son traidores al pueblo, que son vendepatrias, que son ignorantes, supinos. Me dijo un compañero hace poco, no odian a López Obrador, no odian al compañero presidente, odian a quien sirve al pueblo, odian a quien defiende al pueblo, odian al pueblo. Deberían ir a hacerse una atención urgente psiquiátrica porque su odio es verdaderamente enfermizo y preocupante. Yo termino planteando, compañeros, compañeras de la mayoría, es el momento de la unidad y de comportarnos como mayoría. No debemos tolerar un agravio más y una conducta más golpista, racista, clasista, apátrida, de la oposición. Y la manera en que debemos derrotarlos es con la razón, con los argumentos, con los datos, con los hechos y con nuestro compromiso de servicio a nuestro pueblo. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputado Fernández Noroña. Bueno, pues así salió el diputado Noroña a darle su merecido a esta bola de preanistas. Así es que deben de aguantar porque les gusta hacer, pero no les gusta que les hagan a estos personajes. Pues amigos, de esta manera los dejó con ganas de llorar. El diputado Noroña le da en su mandarina a los diputados del PRI, PAN, PRD, MC y a los que se sientan aludidos. Pero vamos a ver una próxima video de información. Dale me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo video.